los celulares se usan con clave todavía claro yo tengo una clave para todo en mi teléfono tú vas a buscar la agenda la agenda a ver qué día hoy hay una distinta para el calendario si tú hay una clave para eso porque porque lo que pasa ni se diga no 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 tiene seis seguro tú estás seguro hablando de eso una noche yo me sueño oye yo me sueño que la mujer mía y que agarró el celular mío y con el face id descubrió que abrió cosas que vaina y al otro día yo me levanto con esta sensación de que conocer a verdad o mentira ella me abrió el celular lo que pero yo entre mí como yo soy un tipo tranquilo pero también estaba pensando pero también la mujer malinterpreta aquí va entonces ya ella se había ido para el trabajo porque vuelvo y te repito yo no me despido cuando ya se va para el trabajo yo me quedo durmiendo sí entonces como yo me quedo durmiendo yo veo nueve de la mañana diez de la mañana once no te crees y esa mujer no me ha llamado gracias a dios tú sabes que estaba feliz por un lado pero preocupado por otro porque por saber si era verdad lo que ella me abrió bueno llega la hora del mediodía de los pocos días que yo voy a comer a mi casa voy ese día a comer cuando ella llega llega como seria digo bueno llegó a entruñar entruñar el efecto del culpable yo yo fue verdad digo bueno que voy a hacer ya entregado y da cotorra sin malinterpreto y dejar todo entonces después me dice ay que día dios mío ay padre amado que respiro ella estaba molesta no tuvo nada que ver contigo no ella estaba molesta pero por algo del trabajo si tu pareja te dice a ti Melvin quiero ver tu teléfono para revisarlo entero bueno yo creo que yo lo zumbó tú lo zumbas claro y usted que hace Eduel me desmayo te desmayo pero en abril y en junio Tommy tú no tú eres más transparente del mundo tú no tienes problema con eso con teléfono bloqueado o desbloqueado tú a tu pareja se lo entregas transparente en la farándula ah en tu vida en la de verdad o no tú eres claro que no Amelia y tú que yo haría ajá si te piden el teléfono yo le diría lo siguiente tú quieres que esto se termine ajá ajá tú estás seguro exacto el problema es tú estás seguro yo te lo doy ajá no es que tú hagas algo pero en muchas ocasiones cualquier conversación de lo que sea se puede malinterpretar porque por ejemplo hay muchas muchas personas que yo trabajo me dicen hola mi amor como tú estás mi cielo tú me tienes botar cliente mío si eso es verdad y entonces si una mujer agarra eso y comienza ah mi amor buenos días amores que tú esto ya es un pleito eso es verdad ya explicar eso no es tan simple y yo que no estoy para de explicación oiga lo que hizo esta mujer una mujer se tragó el celular para evitar que su novio le lea los mensajes se tragó se lo tragó literal eso es lo que tú quieres para el médico pero que ella tenía dice esto sucedió en Brasil una mujer identificada como Adriana André de 19 años repite el apellido por favor Adriana André oye André André sonó como que sí de 19 años fue ingresada en un estado de emergencia en el hospital luego de tragarse el celular para evitar que su pareja leyera algunos mensajes tan joven el novio por la garganta deep throat tanto el novio familiares y amigos de Adriana trataban de averiguar que era lo que la muchacha ocultaba en los mensajes del aparato móvil ahora yo no entiendo los familiares y los amigos pero eso es muy lleva vida también pues si el novio está bien ella se vio motivada a tomar una decisión muy peligrosa y fue que decidió tragarse el celular en seco no con agua como eso y hay que ver primero que tan grande que mensajes tan fuertes habían ahí pero segundo que tipo de celular era lo primero que a ella ella es de estudio porque es garganta garganta ancha distro garganta profunda ahí cabe lo que sea no si tú miras que la garganta es un órgano flexible que se adapta lógico claro se adapta dice que la joven fue llevada al hospital donde los médicos pudieron atenderla y ponerla a salvo una vez el celular fue extraído del cuerpo de la chica el novio pidió antes de preguntar que como salió su novia que si salió desbloqueado el teléfono no espérate Robert pero un maldito loco no Robert pero miren aquí está la foto del celular que ya se lo tragó mirenlo ahí Isidro ven hay que no entre un mensaje ahí Isidro en lo que tú de ese zoom esa es la de los lentes se le va a caer la mano una con lentes ok entonces dice aquí que lo rabo y extraño fue que el novio en vez de preguntar que como salió su novia de la cirugía lo primero que preguntó el celular el celular salió desbloqueado o sea él cree que le tomó desbloqueado la preocupación de él era seguir si el celular estaba en buen estado para revisarlo Robert ahí había algo peligroso claro porque para motivarla a ella a hacer eso debió ser una cosa del otro mundo además oiga algo dama yo sé que usted no va a escuchar y quizás ni me entiende pero una mujer que se hostigue de que el hombre pueda descubrir lo que tiene en el celular lo único que puede pasar es que te voten sea lo que sea que tú tengas ah tú quieras va mi celular toma agarra que tú vas a hacer no y que matame no que perversidad que perversidad tan grande con 19 años ya ya había hecho puede haber todos los videos de rock la brasileña son terribles como que se llama el que era famoso el actor porno Rocky como era no recuerdo bien yo no veo porno no yo nada más conozco al niño polla de Gina jemison yo me quedé ahí ponte el niño polla ella podía tener más videos que el niño polla y él descubrí lo único que podía pasar era que la votara no había necesidad de eso pero hay que ver y si ella le estaba siendo infiel con un familiar o cercano dice por aquí que la noticia se hizo viral y no tardaron en aparecer los comentarios en las redes sociales donde criticaban la manera de actuar de la chica como era de esperarse el novio al descubrir los mensajes que su novia tenía en el teléfono dio por terminada la relación y decidió no pagar en el hospital bien por él a toda esta era él que le gustaba pagar la intervención quirúrgica que le hicieron a ella para extraerle el teléfono y dijo yo no voy a pagar bien por él no mal no mal por él no debió pagar nada él era quien quería saber la información en la foto distorsiona la cara de la joven o sea no es que se ve la cara de ella parece muy bonito el celular y el celular es grande vuelvo a interrumpir repito pero Dios lo peor que podía pasar era terminarse la relación y como que ya se terminó mira claro porque al final se puso de loca pero si una gente se asfixia con una semilla de limoncillo imagínate tú con un celular no porque seguro hay que ver si ella calculó con el novio primero y dijo por celular cabe también se puede dar ese caso claro se entendió claro se entendió dice por aquí oye lo que dice por aquí dice que que el novio había intentado revisarle el teléfono en otras ocasiones ah no y que ella tenía un hermetismo muy grande con el teléfono no se sabe que era lo que ocultaba el joven no se había vuelto a saber del paradero de él óyeme si a mí me dicen te quiero revisar el celular yo lo entrego ya claro roto yo no yo digo no yo lo desbarato le digo no no porque la opción no no está disponible y tú sabes como le digo hey baje con trenza ahora hay un detalle de las personas que ocultan cosas en los teléfonos que es que nunca borran las conversaciones por ejemplo en el teléfono de Melvin hay una conversación del verano presidente del 2001 que él no borra nada nada yo no borro nada se puede malinterpretar porque las mujeres no ven las cosas viejas ellas las ven como que son del momento y te hacen tu show además otras cosas lo que pasa es que como bien dice Melvin una conversación puede malinterpretarse y tú estás hablando con una amiga o un amigo de una manera cariñosa porque ahí se admite todo tú puedes escribir lo que tú quieras como tú estás mi vida hola princesa hola mi amor hola amores y que la gente debe dejar de ser ilusa porque es muy difícil que una gente te sea fiel es muy es muy difícil entonces tú provocar que te muestren el celular es poner en riesgo muchas cosas exactamente hasta tu relación ahora ese drama pero él no se pasó él al decir no fue que como salió ella el celular el celular lo sacaron de bloqueado se pasó como con 26 como con 26 kilómetros porque no está mal eso primero la salud de tu pareja porque a lo mejor puede ser un malentendido pero como que es el celular sale de bloqueado dice por aquí también que el celular fue el que se lo compró ahora hay algo mal también en las personas que no superan algo tú tienes una relación con alguien y la terminas y tú dejas toda esa conversación a igualdad para recuerdo para revivir momentos hay un mazo gente que hace eso mira eso me afecta a mí que estén guardando cosas bien entonces tú tienes una carpeta de archivos de conversaciones de relaciones recientes de relaciones que tuvieron porque las tienen claro y no hay forma de borrarla no me complique temprano vamos a hablar con el público por el 472 4494 y el café está bueno y yo estoy bueno dale mi hermano pregunto para Amelia Amelia que tu pareja te diga no revisa el teléfono que es lo primero que tú vas a hacer revisalo revisalo mira mi pareja y ella tenemos 5 años y nunca no hemos revisado el teléfono y yo tengo la clave de ella y ella tiene la mía ella se va a coger el teléfono para el baño y yo con su teléfono normal y yo voy a dormir y todo nosotros nunca nos revisamos conversaciones ahora el día que ella revise me jode vamos a hacer algo Robert un ejercicio tú veras cuando tú llegas a tu casa y yo llegue a la mía los dos le vamos a entregar el celular a la pareja que nosotros tengan pues ya yo veo que mañana no vamos a celebrar el cumpleaños oye como es porque no van a ganar el rumbo de los dos y él me va a hacer de la casa déjame decirle ayer al maestro que vengan mañana yo voy a decir vas a ir con tres a ver a lo buenas yo no tengo esos problemas si no claro saludos caballero dele bueno hay una cosa que yo tengo en mi relación que yo puedo dejar el teléfono desbloqueado encima de la mesa o donde sea y nadie le pone la mano del teléfono al igual que yo yo no le pongo la mano del teléfono de mi pareja para nada eso se queda ahí porque el que busca encuentra oíste ¿oíste Robert? que el que encuentra están claros a lo buenas hasta mal interpreta diablo chamonquito vas a ir con trenza dale óyeme bien lo que te voy a decir primero esa mujer está bien que se haya tragado ese teléfono debió tragarse el tipo también si no cabía ella debió tragarse lo a él también ¿por qué? pero qué es lo que ese caballero busca revisando teléfono ya usted los regaló usted se dependió de eso ya usted no tiene nada que ver con eso pues si se dejan ella se va a llevar su teléfono a mí me dicen óyete bien a mí me dicen déjame ver tu teléfono y yo se lo paso yo yo este que está aquí yo yo se lo paso toma toma pero eso sí tiene que mocharme el índice para desbloquearlo tiene que cortarme la mano contigo es que a veces nos gusta mucho complicarnos porque eso es complicarte si tú estás seguro que te estás pegando el cuero y te afecta tanto deja esa relación aparte muy joven esa niña en Brasil que hay tanta perversidad por ejemplo el celular de Oviedo Oviedo tiene celular siempre de mayor capacidad 264 gigas que tiene mayor capacidad el de él tiene 586 gigas para acumular imágenes Oviedo si a Oviedo le incauta en ese teléfono ya él viene para acá para el país viene el brasileño la viene braseando no un avión braseando no un avión es un brasileño Amelia sabe conversamos con el público espérate y él no se conforma con todas las claves que tiene en el teléfono que él bloquea también por si acaso oye por si acaso no porque Oviedo lo que hace que bloquea a Amelia para tener un fin de semana tranquilo a lo buena a lo buena a lo buena 6 cuartos de aceite para mi guagua Amelia pero se lo venden allá no pero el día de allá es mejor a lo buena a lo buena a lo buena desde Boston Massachusetts tiraba una foto a la mujer que hacía mueca en ese teléfono oye votando chispa yo tengo unos amigos tú haces un intento dice él en el teléfono con una clave fallida y te toma una foto un cálter y te la manda al correo mira Robert tú sabes que yo tengo unos amigos que tienen una calculadora en el celular pero no es una calculadora ahí esconden la foto la calculadora ponen una clave y ahí están todas las fotos del mundo búscalo eso está ahí tú la tienes todavía yo tengo fotos yo he cambiado yo tengo fotos yo no no pero yo ni sabía que eso existía sí claro claro mira mira dime mi amor dale mira atención mujer escuchen el que busque encuentra no revisen celular porque usted no va a dejar su marido ay coge ahí es verdad coge ahí o sea tú tienes valor de revisarlo ahora tú lo vas a dejar fiera haz un llamado para todas las mujeres cómetela que te voy a cerrar los micrófonos fiera antes de eso la fiera es dura fiera el viernes te esperamos rubi techa de las tiradentes ahí después de la magia ricana está bien coordinamos ya tú sabes no ve de verdad fiera está bien me vas a brindar verdad claro claro fiera ahora desarrolla que tú le recomiendas a esas mujeres intensas que buscan atención mujeres tal cual como repetir el que busque encuentra no busque no suñan tanto que total usted no va a dejar a su marido ni lo van a cambiar tampoco diablo adiós fiera no era para preguntar a ver si el teléfono de ella es revisable ay la conversación que tiene ella con melvin aló fiera yo voy a ligar eso y con dj nano no se fue la fiera amiga dj nano la fiera claro aló buenas hello pero yo quisiera saber quién es esa mujer ella es atri de la película aquella garganta ustedes saben garganta profunda garganta profunda no no porque es que la garganta se acomoda última buenas que no a la vagina a que no aló aló dale pa'lante dale oye no de los códigos de la aplicación de la calculadora y esa pa' los medias que fue Melvin te hicieron un chiste te hicieron un chiste Melvin atención a las mujeres revisten los celulares de los maridos si tienen dos calculadoras es que ahí tienen un truco no que son contables aquí te lo decimos todo sin filtro radio show